Electrolovers, ganaron los Pats. Bueno, y además ya sacaron la primera fase de line-up que formará parte del 15 aniversario de Tomorrowland con unas muy buenas sorpresas y otras que no fueron tan agradables para algunos. Hay que decir que, pues lo fascinante de Tomorrowland es que hay música literalmente para todos los gustos, con tantos escenarios, la verdad es que hay muchísimo de dónde escoger. Tecno, tech house, hardstyle, trance, por supuesto EDM, prácticamente todos los subgéneros de la música electrónica están presentes en este super festival que es el sueño de muchísimas personas y bueno, hay que decirlo con toda franqueza, no solo de los amantes de la música electrónica, porque pues lo que ofrece Tomorrowland es una experiencia completa, ¿no? La realidad es que mucha gente solo va por el viaje y como les digo, pues la experiencia y no necesariamente por la música. Aquí es lo interesante, que hay algunos puristas de la electrónica y otros que aceptan de todo y la realidad es que creo que el punto al final es el respeto, como siempre se los he dicho. Respecto a esta primera oleada de artistas, tenemos a grandes DJs como a Boban Billón, Garantía, donde se presenten, Adam Bayer, la muy señora Armin Manburen, A$AP Rocky, Boris Brekha en el main stage, además Todd Cox, que claramente no puede faltar, The Chainsmokers, Charlotte DeWitt, Fischer, Infected Mushroom, Paul Van Dijk, Alien Fila, Armand Van Helden, Camelfat, Clapton, Dimitri Vegas, Unlike Mike, que siempre están, Flux Pavilion, Los Frequencies, Martin Garrix, Nervo, también estaba por ahí Robin Schultz, Solomon, Sonor James y Ryan Marciano, y Tale of Us, Afrojack, Ben Niki, Cosmic Gate, The Tweakas, DJ Snake, Don Diablo, Ferri Kirsten, Oliver Heldens, Roger Sánchez, Salvatore Ganacci, que bueno, seguro va a ser un espectáculo, Timmy Trumpet, yo lo siento muy chingón, y sobre todo muy completo, porque como les digo, para todos los gustos hay, ya cada quien decidirá que ver, y mientras deciden si les gusta o no, pues corran a suscribirse al canal, prender la campanita, y pues ya saben, para que siempre estén al tanto de lo que pasa en la cultura de la música electrónica conmigo. De lo que más me llama la atención para esta edición, es que Eric Pritz va a traer un estreno mundial, una nueva producción épica, completamente rediseñada para el 2019, llamada Epic Holosphere, que bueno, se me antoja muchísimo verlo. Este productor sueco, famoso por sus espectáculos de vanguardia, ofrece un concepto completamente nuevo, el cual pues se coloca dentro de una forma esférica, en el centro de un holograma 3D de 360 grados, es un diseño que nunca se ha intentado antes. En resumen, algo que solo podrás ver en Tomorrowland en julio próximo. Eric Pritz y su equipo creativo, desarrollaron la producción de Epic más avanzada hasta la fecha en temas técnicos. Epic es famoso por ampliar los límites de la tecnología, sin embargo, con Epic Holosphere, la tecnología que el equipo soñaba con usar simplemente pues no estaba disponible, por lo que en lugar de cambiar su visión original, han desarrollado tecnologías patentadas. Por eso, es algo nunca antes visto. Todo muy chingón, ¿no? Lo que causó burla y hasta molestia de algunos en las redes sociales, fue que dentro del anuncio de increíbles DJs, de pronto apareció un nombre que nos hizo como cortocircuito. No mames, ¿qué hace ahí J Balvin? Bueno, muchos hasta creían que eran fake news, pero, ¿J Balvin en la electrónica? Pues sí, es real. El artista urbano proveniente de Colombia tiene un lugar reservado con Smash the House en el escenario Organ of Harmony. Sabemos que entre la comunidad electrónica, muchos artistas urbanos no son muy apreciados, tal es el caso de los reggaetoneros, ¿no? Pero la realidad es que, pues actualmente, muchos de nuestros DJs favoritos buscan hacer colaboraciones con representantes de otros géneros musicales. En algunos casos, esto es pues para diversificar su música y en otros, para seguir la corriente de la moda. Porque, como siempre se los he dicho, al final del día, la música, pues también es un negocio. Y aprovecho este espacio para invitarlos a que vean cómo fue mi experiencia en mi primer Tumor en el año pasado. Aquí arriba se los voy a dejar para que se vayan llenando de emoción, tanto como yo con este festival. Y bueno, aquí hay que notar algo. Los festivales ya dejaron de ser exclusivos de un género. Bueno, no todos, pero sí algunos de los más grandes. Por ejemplo, en Ultra Miami hemos visto desfilar toda clase de artistas que no son electrónicos. Coachella podría ser otro ejemplo, que bueno, aunque es un festival que empezó siendo indie y rock, ahora incorpora en su line-up a varios DJs. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque al final del día se trata de jalar más público. Repito, piénsalo como un negocio. Si trayendo variedad a tu line-up logras captar más gente, por lo tanto, más dinero, ¿por qué no habrías de hacerlo, ¿no? Otro ejemplo muy claro de esto es IDC México con su cartel de este año. En resumen, si bien Tumoroland es un espacio creado para la escena electrónica, recientemente pues está abriendo sus puertas a artistas representantes de otros géneros musicales con la finalidad de pues darle un toque diferente al festival y darle su oportunidad de extender sus fronteras. Y yo creo que lejos de caer en lo que pasó el año pasado, donde muchos afirmaban en redes sociales que Tumoroland había decaído al dejar que Bad Bunny se presentara, yo diría que pues que haga lo que quiera, ¿no? que al final del día tienes muchísimos escenarios a los cuales irte a disfrutar de la música que realmente te guste, te llene y que te haga feliz porque para eso vas. Se han puesto a pensar que de todo nos quejamos, ¿por qué no dejamos de lado esta personalidad tóxica de quejarnos, de amargarnos y de tirar hate, ¿no? La verdad, qué hueva y qué desgaste de energía. Básicamente, lo que yo propongo es vas a ir a Tumoroland, disfruta la experiencia por completo a cada momento, igual si lo ves por streaming, el punto es que dejes de amargarte haciendo corajes que no te van a dejar absolutamente nada. Si de verdad tomas una mentalidad plural cuando se presente Bad Bunny o J Balvin o quien sea, pues te vas, así como hice yo en el 2018. Mira. Esta es mi cue de salida, Electrolovers. Nos vemos mañana. Además, ¿quién sabe? El próximo año tu cantante favorito podría ser el artista invitado. A mí, por ejemplo, no me molestaría para nada que llevaran a Chris Martin o a Bon Jovi. Tampoco hay que olvidar que si un artista no es el agrado del público, el line-up tiene muchísimos DJs con los que podremos disfrutar, bailar, cantar, hasta llorar de emoción con cada track. Recuerden, Electrolovers, que las bases de la música electrónica es el plur. Aquí les voy a dejar un video donde les hablo exactamente de esta ideología y de dónde nació. Al final, lo importante es disfrutar de estos magníficos eventos y ser felices mientras dura el fin de semana. Bueno, esa es mi humilde opinión. Aparte, creo que al público poco le importó el tema de J Balvin porque los boletos como cada año se vendieron en menos de una hora. Algo importante hay que aprender de aquí, ¿no creen? Hasta aquí el video del día de hoy, Electrolovers. Recuerden que la música está hecha para disfrutarse y que al final del día es arte y es meramente subjetivo y sobre todo muy, muy personal. Disfruten cada beat y el espectáculo en vez de estarse pues desgastando a lo güey. Yo ya me voy, no sin antes decirles que pasen por mis redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Suscríbanse si aún no lo han hecho y prendan la campanita para que sepan cuándo subo videos. Ah, y también denle like al video si les gusta la música electrónica. Yo les mando muchos pasitos electrónicos, nos vemos en el próximo video y ya se me olvidaba decirles, yo había subido hace un par de semanas un video con toda la guía completa para que fueras a Tomorrowland desde cómo comprar boletos, cuánto cuesta, desde dónde puedes viajar, todos los paquetes que hay. La verdad es que era una guía así como definitiva para ir a Tomorrowland pero a alguien le dio mucho miedo, lo reportó y me lo bajaron de YouTube. Entonces, pues ya no lo van a encontrar aquí pero si lo quieren ver lo subí a mi Facebook. Así que acá se los dejo. otra vez porque nada nos detiene. Besitos electrónicos, Electroverse. Adiós. Antes de irte, si quieres ver el video anterior, dale click aquí. Y si quieres ver un video especialmente para ti, dale click aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!